A mí se me han activado muchas neuronas, entiendo que a vosotras también. Tenemos 15 minutos para comentarios, preguntas, tanto de los preliminares como de lo que ha contado Javier. Yo como anfitrión y como a mí me tenéis colaborador, estamos por aquí todos los días, Javier se va luego, o sea que preguntad lo que queráis, pero vamos que… Yo contestaré lo que pueda. Pues eso. ¿Hay un micro por ahí? Vale, y Javier os va pasando. Yo no veo, o sea que no sé quién queréis que me pregunte, él se encarga, ¿vale? Empiezo yo. Yo tengo una pregunta sobre la base ética, no sé si es base o cuerpo o aditivo, de todo esto. Hablando de crecimiento, hablando de crecimiento exponencial, hablando de dar, claro, hay algunos conceptos, algunas acciones, verbos, que parece que sí que conllevan alguna base ética, ¿no? Lo de dar, lo de abrir, lo de compartir, pero también estamos experimentando y viendo aquí cómo a veces esto en manos de otros procedimientos con otras éticas, pues llevan a resultados opuestos a los que parecían que iban a ser, ¿no? Empieza siendo dar y termina siendo coger. ¿Cómo verías tú si esto tiene, no tiene o si esto produce alguna ética? Mira, yo ya me parece relevante y legítima la pregunta, ¿eh? Pero me parece que hay otra manera de ver las cosas, me explico. Yo creo que si podemos hacer más con menos o mucho con casi nada, tenemos la obligación como sociedad de apuntarnos a esto, porque lo que es tonto es seguir destruyendo el planeta, no aprovechar nuevas modalidades de confianza, nuevas capacidades que tiene la gente. Me parece que es absurdo. La segunda cosa, a mí cada vez me cuesta más tener un juicio previo sobre las cosas, es decir, porque entiendo que me limita en el enfoque. Entonces, está claro que hay hechos objetivos, pero por otra parte creo que el cambio que necesitamos es un cambio general. Entonces, lo que estoy estudiando sobre el cambio y sobre los cambios sociales de verdad, que son los que nos interesan, no se trata de que unos cuantos giren 180 grados. Esto no cambia nada. Un cambio social de verdad es cuando toda una sociedad cambia 7 grados, 10 grados, 15 grados. Y lo hemos vivido, porque en este país, y esto es algo que he publicado también, parte de nuestra ventaja es la capacidad de cambiar. El cambio interesante desde mi punto de vista es el cambio general. Porque 7 grados, 7 años en una dirección diferente, en vez de llevarte a India, te vas a América. Por ejemplo, la aceptación de la homosexualidad en España. Hace 40 años ser homosexual era una putada, hace 20 fue una moda con la movida madrileña, hace 5 es una ley, fin de partida. Y esto no es que unos cuantos hayan salido del armario, montado una fiesta, colonizado la moda y la música. Esto es que mi madre, mi abuela, mi padre, tus hermanas, hayan cambiado de opinión. Pero claro, no, han cambiado radicalmente de opinión. Han cambiado suficiente para que la sociedad pudiera cambiar entera. Ocurre lo mismo con el aborto, lo acabamos de ver. Es decir, hace 40 años, abortar era un anatema y un viaje a Londres, ¿no? Desde hace unos cuantos es una ley y da igual quién gobierne y la mayoría que tenga en el Parlamento. La sociedad ha virado de tal manera que no hay cuenta atrás. Entonces, me da la sensación de que estamos en un momento de transformación global y que hemos de transformar a todos los agentes, que el cambio que necesitamos hacer va a incluir a los que nos molan y con los que estamos muy cómodos y con los que nos iríamos de excursión cada verano. Pero va a tener que incluir a la iglesia, tú, seas o no seas. Porque es más fácil cambiar el mundo si cambia la iglesia, que tiene mucha influencia, que sin. Y es más fácil cambiar el sistema energético con el cambio a gusto o a disgusto de las grandes energéticas que sin ellas. Entonces, me parece que ya no está, que el mundo se ha vuelto muy complicado y que, coño, necesitamos que todo el mundo cambie. Y hay gente a la que hay que obligar a cambiar, sin duda, pero la mayoría de las organizaciones está en un momento donde piden ayuda. Si la piden en tu lenguaje, si la piden en tu formato, si la piden en el foro en el que tú estás. Esto no lo tengo tan claro. Pero a mí lo que sí me interesa es que la promesa de abundancia absoluta en lo intangible y relativa en lo material que nos propone esta nueva manera de hacer, me parece que nos conviene a todos. A mí me sigue pareciendo, hablo de mi posición personal, porque más no puedo, a mí me parece que reclamar el derecho a producir el ciudadano y retotraerse, a releer las bases de las constituciones republicanas sobre las que vivimos, basadas en la propiedad y complementarlas con el acceso, basadas en el trabajo y complementarlas con la ocupación, me parece fundamental. Entonces, respeto, pero de verdad, lo hablaba con Rosa antes de colaboradora esta mañana, coño, se trata de tener impacto. Es decir, está bien tener razón, pero hay que tener impacto también. Entonces, ya te digo, cada vez me cuesta más tener juicios muy firmes, sobre todo cuando a la budista, en vez de transformar por las ideas, transformas por el roce. Coño, los portaaviones no vas a poder, no puedes girar un portaaviones 30 grados, 90 grados. Puedes enfocar la mirada en otro sitio. Pero es que cuando empiezas a ver la realidad de otra manera, ya estás transformado. Entonces, respetando lo que dices, yo juego a transformar lo que pille. Es decir, me parece que lo que es difícil es mantenerse íntegro y contar lo mismo aquí que cuando trabajas con la multinacional. Pero, desde luego, lo que no voy a hacer es privar a quien quiera escucharlo, aquí o en la multinacional, de que hay otra manera de jugar la partida. Esa es mi posición personal. Yo por aquí, por hacer un pequeño apunte. Lo que para mí también sería como un cambio de paradigma es que realmente confiemos en las personas. Quizá creo que algo que tiene que ver con todo esto es como quizá las maneras de participar se están abriendo. No quiero caer en una especie de optimismo de todo ya es abierto y participable y tal, pero creo que cuantas más personas tienen capacidad de opinar o influir sobre algo, quizá menos miedo tenemos que tener a los posibles usos, porque si confiamos en la comunidad como sistema de autorregulación, pues confiemos en ella. O sea, creo que quizá, no digo que tengamos que abandonar el principio de precaución, pero quizá tenemos que tener menos miedo. Para mí, un poco como los típicos debates también con el software libre, de qué pasa si es que lo abro todo y entonces lo usan los malos. Y siempre estamos pensando en qué pasa si lo usan los malos, en cambio, qué pensar si lo usan todos los demás, que se abren muchas posibilidades. Entonces, yo creo que es cómo liberarnos de ese miedo, porque claro, y sobre todo en un momento en el que también nos están machacando, entonces quizá pues eso, dando más herramientas al resto para que puedan generar sus propias capacidades, desarrollar sus habilidades y pensar que en ese sistema de abundancia en el que más personas pueden participar, pueden implicarse, pueden corresponsabilizarse, vamos a avanzar en positivo y tratar de confiar más en la gente. Que quizá el problema es a lo que… quizá el mayor problema de todo eso es que nos han enseñado a desconfiar. Y cómo volver a generar ese sistema de confianza es lo que pueda ser la clave. Me parece bien. Si tenéis la oportunidad, hay un libro precioso de Benkler, el pingüino y el leviatán, ¿no?, donde el aprendizaje fundamental es que tú puedes diseñar para cooperar y diseñar para la confianza. Y si a ti te meten en una reunión y te dicen, Javi, has pringado, ¿no? Te vas a enfrentar a doce tipos y tipas que son crueles, orgullosos, que van a buscarte el fallo desde el primer momento, que si tienes una buena idea te la van a robar y no te la van a reconocer, ¿no? Y que además te van a joder. Coño, tú entras allá y ya entras mal. Ahora, si la misma sala, la misma reunión, la misma presentación, antes de entrar alguien te dice, Javi, ¿qué churra tienes, tío? Te vas a encontrar doce tipos y tipas que harán lo que puedan por ayudarte, que escuchan de manera hiperatenta, que si pueden darte una relación te la van a dar y que si de verdad piensan que algo no funciona te lo van a decir de corazón, tú haces otro tipo de entrega. Entonces, empecemos a pensar en diseñar para lo que queremos que ocurra, porque lo que estamos aprendiendo es que las cosas, estamos aprendiendo, hay otro libro muy divertido de Huelbeck, ¿no? Una serie de ensayos, la vida sobre supermercado. Empezamos a aprender en que las calles donde los edificios son altos y las calles son rectas, la gente anda más rápido que las calles donde los edificios son bajos y las calles son curvas. Que no nos sorprende nada, porque hay más donde mirar. Entonces, empecemos a crear las condiciones, más que a juzgar, lo que está en nuestras manos es crear las condiciones para que las cosas… y empezamos a saber más de lo que sabíamos, de cómo crear las condiciones. Entonces, yo estoy más en esa partida ahora mismo. Muchas gracias. La verdad es que está resultando súper interesante. Sin embargo, parece que todo esto también tiene una especie de obsolescencia casi programada, embebida en el propio sistema, porque veíamos cómo Airbnb disrumpe a Hyatt y a todas las cadenas de hoteles, pero claro, tampoco es difícil imaginar que los usuarios de Airbnb, en lugar de pagar a Airbnb, pues creen la plataforma ellos mismos con un coste cero y que el modelo de negocio de Airbnb de convertirme en el centro, pues también se desvanezca. Es un escenario que algunos están apuntando y que me parece muy interesante. ¿Tú tienes alguna opinión al respecto? Me parece muy buena pregunta. A ver, primero, estamos en una etapa de transición. De hecho, el Wisher Fest, esta comunidad colaborativa mundial a la que apoyo como consejero, el tema de la fiesta de este año en mayo en París va a ser Lost in Transition, perdidos en la transición. Entonces, no olvidemos cómo funcionan estas cosas. Hoy Google nos parece la leche. Google fue el buscador número 17. Es decir, lo que hay hoy no necesariamente es lo que tiene que haber. Lo que hay hoy, o sea, el día que apareció el primer buscador, todos vimos que un buscador era la leche. Ahora, que ese fuera, que ese fuera. Facebook no fue la primera red social. Entonces, olvidémonos de lo que hay hoy y veamos el tipo de relaciones que establecen y de eficacia que establecen. Y efectivamente las posiciones son muy frágiles. Segunda, como dice Paul Virilio, cada artefacto genera su accidente. Es decir, no había naufragio antes de la invención del barco. Entonces, este artefacto trae sus accidentes. Algunos de los cuales los he escrito en artículos. Tu jefe es un algoritmo. Pero estamos, claro, entonces estamos en transición. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué modelos son interesantes? Se está generando una contradicción interna fuerte entre capacidades distribuidas y capital concentrado. Muy bien, coño, esta sí que interesa hablar. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Se está creando un eBay donde la propiedad pertenece a los que compran y a los que venden, a los que hacen el mercado. Se están creando cosas como Swarm, una moneda basada en el blockchain, en aquello sobre lo que corre Bitcoin, que permite generar confianza extraños de manera automatizada y que permite generar proyectos colectivos y retribuir según la contribución. Hay otra gente en Italia, Cucún, trabajando en sistemas contables donde abordamos un proyecto, el 40% del valor lo asignamos al priori y el 60% por valoración mutua cuando llegamos a la meta. Entonces, las cosas van hacia allá. Es decir, está claro que esta contradicción en algunos casos aguantará y en otros no, y que habrá empresas que tendrán la capacidad de entender a qué cultura vamos. Uber parece que no, que explota a sus empleados, que desprecia a todo el mundo. Airbnb ha pegado un giro estratégico de la leche. Y de repente, desean una amenaza para los hoteles y deciden no concentrarse solo en los hoteles, sino empezar a dedicarse a las relaciones entre locales. Y entonces no hablo solo de dormir, hablo de arricionar, hablo de pasear, hablo de no sé qué, publico guías urbanas en abierto. Hasta ahora cualquier foto Airbnb era propia Airbnb. Es muy dinámico el sistema. Entonces, a mí me interesan no tanto lo que hay hoy, porque lo que hay hoy puede ser efectivamente muy efímero. Entonces, no nos preocupemos de lo que hay hoy. Lo que sí creo que nos hemos de quedar es con la lógica de diseño adaptada a las capacidades y a las redes disponibles. Porque eso sí que va a quedar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!